Suicidio en Mar de Ajó. El hecho ocurrió en Avenida Costanera 1140, donde se halló a una persona colgada y sin vida, siendo este un ciudadano oriundo de la mencionada localidad y mayor de edad. En el lugar se hizo presente el fiscal en turno y la policía científica para determinar los motivos. Además, se realizó la autopsia y posteriormente se entregó el cuerpo a los familiares.